Con Nidia Oliveira hablamos de actividades en el Jardín Materno-Infantil Señor Sol. Día de los Jardineros y festejo del 25 de mayo. Estamos celebrando el Día de los Jardineros. Estamos haciendo una fiestita con los chicos. Es su día, así que hay que mimarle más de lo normal. ¿Qué esperan de estos niños, Nidia? ¿Qué esperas de estos pequeñitos de Señor Sol? A nosotros principalmente nos interesan los niños felices. Por supuesto que nuestro jardín educa, que es una tarea súper importante. Pero más que la educación en sí nos interesa a los niños felices. Que un niño pueda venir al jardín y pasar un lindo momento. Estar bien, salir bien, salir feliz con una sonrisa. ¿Y para que esto ocurra? Hay un equipo de trabajo que colabora permanentemente en pos de ese objetivo. Así es. Tenemos un lindo equipo de trabajo, de docentes y otros profesionales. Donde nuestro objetivo es que los chicos estén felices, estén bien. Por eso trabajamos arduamente. Es un trabajo diario y en el que ponemos mucho empeño. Todo el jardín, toda la institución, todos los que formamos parte de este jardín. Directivos y docentes comprometidos. Compromiso que se vio la semana anterior con el festejo de un aniversario más de la Revolución de Mayo. Así es. El jueves estuvimos festejando el 25 de mayo con los niñitos. Hubo una mesa con comidas típicas. Entonces los papás en el horario de salida del jardín pudieron compartir con nosotros y probar esos platos típicos. También hubieron bailes que hicieron los chicos y representaciones, los vendedores ambulantes. Así que una linda jornada fue. Qué mejor que aprender la historia jugando, sobre todo en estas edades tan chiquitas. Así es. Vinimos trabajando ya hace tiempo con la Revolución de Mayo, con distintas propuestas educativas. Y bueno, culminamos este jueves con la representación de ellos. Pero previamente hubieron videos, por ejemplo, y muchas otras actividades. ¿Qué se viene para el mes de junio? Para el mes de junio tenemos, bueno, como una de las fechas importantes, el 20, que es el Día de la Bandera. Y bueno, que vamos a estar trabajando con los chicos. Y por supuesto, una fecha capaz la más importante, que es el Día del Padre. Que vamos a estar celebrando, festejando con ellos en el jardín. Pero bueno, va a ser una sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias!